aquí en este auditorio o en los más de 80 auditorios conectados a través de Renata o a la gente de México, de Ecuador, de Perú, de Chile, que también a través de Clara y de Renata están asistiendo a este foro organizado por Computer World. Mi nombre es Ciro Villates, soy el director de Computer World. Esto es una publicación de tecnología que tiene por objeto optimizar o propender por la optimización de los recursos informáticos para que sean utilizados en pro del desarrollo del país. Dentro de estas actividades realizamos estos foros donde la gente tiene la oportunidad de expresar sus opiniones y de presentar nuevos puntos de vista en temas que pueden ayudarnos a cumplir ese objetivo de optimizar los recursos informáticos. ¿Por qué el bosón de Higgs? ¿Qué tiene que ver con las tecnologías de información? Realmente no hay nada hoy en día en este mundo que no esté relacionado con las tecnologías de información, que no esté relacionado con la computación, con las telecomunicaciones. Y el proyecto del CERN y el proyecto ATRA y el proyecto del Bosón, pues tienen muchos de los elementos que tiene la tecnología, tienen innovación, tienen compromiso, concertación, tienen todos los elementos que una empresa o una organización moderna busca en la tecnología de apoyo. Por eso, este tema del bosón, que nos parece fundamental, que nos parece que tiene un futuro enorme, es parte de las actividades que tenemos nosotros como publicación de tecnología. Por eso, pues quiero nuevamente darle las gracias por el interés que han mostrado en este tema y decirles que el mensaje que queremos transmitir es un mensaje de innovación. Tenemos con nosotros, pues a connotadas personalidades, tenemos al doctor Raúl Joya, astrónomo, director del Observatorio Astronómico de la Sergio Alboleda, tenemos al doctor Jorge Reynel, científico, investigador, generador electrónico, y a la doctora Marta Lozada, que es la rectora de la Universidad de Antonio Nariño, es física y es una de las mujeres más preparadas en este campo. Ellos son los que van a contarles a ustedes qué es lo que, de qué se trata este tema de la partícula, de la llamada partícula de Dios, o bosón, o de los experimentos, y del impacto que esto tiene en la vida diaria y sobre todo lo estimulante que puede ser para que todos confiemos en nosotros mismos, confiemos en nuestra capacidad de desarrollar tecnología, de participar en proyectos de esta magnitud, recordar que lo que es posible lo tenemos aquí al lado, está al alcance de la mano, y que lo que es imposible está un poquito más allá, pero también está ahí. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes, los dejo con el doctor Paul Jiménez, ingeniero de sistemas, experto en gestión de sistemas de información, quien será el encargado de orientar y moderar este foro. Muchísimas gracias. 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 Antes de llamar, quisiera para todos los profesores, espero que también quieras comentar que se sienta junto con el Estado. Y cuando se llegan a una pregunta, la idea es que analizar las chapas, todas las preguntas van a ser coordinadas acá directamente, y que tengan preguntas a través de un tuit a la editorial FODO INNOVACIÓN CWC, FODO INNOVACIÓN CWC, FODO INNOVACIÓN CWC, voy a hacer las preguntas, aquí se les va a dar las preguntas, aquí están las charlas. Vamos a comenzar con un pequeño video, al cual hay que tener un indicativo que hay que hacer, que habla de personas de NICS, a través del doctor NICSOKAKU, NICSOKAKU, físico-teórico, muy renombrado, y creo que todos los que hemos visto en algún estado, en el Discovery Channel, que es donde hace la realización, es un gran conflicto, y trata de poner la ciencia a la la duda de cualquier persona para que se pierdan. Entonces, si quieren, arranquemos por el video, por favor. It's in terms of the Higgs boson. So, explain the Higgs and the boson both. OK. Resulted to the fact that we have found a new particle never seen before in mother nature by de la clave de dos dedos de protona y de trillones de electron volts. Y este producto, lo que creó, es, en realidad, es el que fue el que se hizo el explosión, que en el universo, todo lo que vemos en la galaxia, el planeta, la la vida, el planeta, la vida, es un producto de explosión que se hizo el que se hizo el que se hizo el que se hizo. Porque ya que el universo es un gas de una crisis que no es más atuada. ¡Muy bien! es muy compleja, pero esto es el principio de la situación como este es el principio de la conversación este es un tema de la la sociedad porque usted decía que la sociedad es más que la situación y No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.